94.5 El tío, el tío, el tío, el tío Dígame tío que no tiene Bueno señores, miren, hoy queremos aclararle un punto Ahora que viene diciembre Hay mucha gente que se casa Ahora, tienes que saber con quien te está casando Te voy a dar algunos tips para que sepas Si te casaste con una mala Un malo Y un malo Te casaste con una mala Si el día de la boda afuera ponen a un primo Con un machete para que no deje pasar todo el mundo Te casaste con una mala Con un machete Con un machete afuera Tú eres invitado, déjame ver la tarjeta Te casaste con una mala Déjame ver la invitación Porque hay gente que se pega, tú sabes Y más en los barrios En los barrios vemos cualquiera Va y se mete en una boda Aunque no vayan invitado La comida está contada La comida está contada Y la gente pega Te saca la invitación con un puñal De que déjame ver La preocupación es por la comida Sí, porque eso tiene su logística Dale tío Si la decoración de la iglesia La hizo una muda Una prima muda de la novia Que además bebe como un hombre Te casaste con una mala Porque la muda bebe muchísimo de hora Pero ella no hay que Pero se baja con su globo Se va y fuf, fuf, fuf Lo sopla con una botella Ella no va con la boca Sopla la vejiga Pero la muda La muda La muda Si el arroz en la boda En vez de tirarlo Lo prueban para decir El bueno Y está bueno Si lo escupen Para saber si es Dinepre El Dinepre es bueno El Dinepre El mejor Por eso Para saber si es Dinepre El Dinepre es bueno No es para tirar Dinepre El mejor anuncio No ocupan el plato No lo pate Y el mejor anuncio Si el papá Te hace prometer Que hasta que pasen Por lo menos dos años Tú no te vas a dejar de ella Te casaste con una mala Ajá Hay que comprar trate Y cogerlo friado Siempre a dos años Que uno lo coge los trates Pero el libro Es que no la devuelvan Exacto Fili Con un devuelvo Prométeme que tú No la vas a traer Por lo menos dos años Si el viejo de tu novia Llega tarde a la boda Porque estaba en una cabaña Con una más joven que él Te casaste con una mala Oye Si los centros de mesa Están pegados con coquí Para que no se la lleven No, no Eso es mentira Eso es mentira Que no Para que no se la lleven Una doña, claro No, mira Tú sabes que La familia de Torciera La familia de Torciera Va a boda y a quince Con una funda negra Ey, donel Fuimos a una actividad Oye tío Fuimos a una actividad Y tuvimos que pararlo en la puerta Porque eso era alquilado Había que devolverlo Sí Vamos a revisar Sí, a veces lo alquilan Es que la gente es imprudente Se lo lleva tú Si en la foto de la boda Si en la foto de la boda La foto familiar La abuela le dice Fulano, tú ponte para este lado Y Miquelito para allá Que ustedes no se llevan Son primos Pero no cuentan juntos En la foto Ellos están en la foto Una en una esquina Y la otra en la otra Y con una sonrisa fingida Y un corbatín Que les queda apretado Ya porque la camisa no cierra La de la gente No, después de esta par de horas Y ellos se hacen así Y la camisa no cierra Si los anillos Hay que sacarlos De una cartera De una tía Que es la única De la familia Que es confiable Ay, ay, ay No lo pueden poner Ay, Josefina De casarse Ay, Josefina De la almohadilla Que lo llevaron En la boda De un amigo mío ¿Tú te imaginas? De la almohadilla Le dieron al carajito Carajito, ven acá Es verdad El carajito va con la almohadilla Y los anillos Ay, Dios mío Sabes que le ponen como una Como un tirito Los distrajeros Una chamba A los niños Van ahí enganchados Y le dijeron Carajito, ven acá Ay, Dios mío Y los anillos Es que no Él le dijo al padre Me di traje Se lo llevaron De la vaina El monedito Si la boda se pospone Porque hay una discusión Porque las flores Que tiene la novia Que va a tirar para atrás Las arrancaron De la casa del vecino Del frente Ay, ay, ay De casarse con una mala Y ya para finalizar Muchachos, atentos Si el día después De la boda En la plena playa Tú te encuentras Con cuatro amigas de ella Que son más malas que ella Con uno americano agarrado Y diciéndote Hey, estamos aquí Te casaste con una mala Vámonos, Johnny No sé Al Gracias por ver el video.